Alguien tiene un fracatador más rápido, está muy lento. ¿Alguien tiene qué? Un francotirador. No, que no le sirva. Pues ahí está, Cera. Es más, mira, espérame, espérame, déjate, dejo. Yo no voy a usar estas madres, espérame, 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 déjate, dejo entre estos dos y escoge el que más te sirva. ¿Para mí? ¿En serio? Ahí está. Bueno, esos son los dos incendieros, fíjate, el que crees que dispara más rápido, güey. ¡Ah, Goka, Goka! Estaba guardando este que encontré, güey. Baja 133, güey, no sé si te sirve. A ver, pues. A ver, ¿cuál es? A ver, Goka, este. A ver, tú, Jess, agarra uno de estos y fíjate, cadencia de fuego, punto. Punto 6, el otro, punto. Son igual de lentos, agarra que el que baja más, güey. Sí, ahí sí, lo agarra. Cadencia de fuego. Ese disparaba más rápido, pero pues tiene tres balas y ese tiene seis. Por lo menos ya te dura más en descargarse. Sí, sí, güey. Es más rápido. A ver, vámonos. Ese, ¿te sirve o no? Es para el Goka, pero está analizándolo, a ver si lo quiero o no. No, está mejor el que yo le digo. A ver, tengo otro. Mira, Jess, chécate ese. Chécate ese, a ver si te sirve más. Tiene cadencia de fuego más rápida, güey. D.B., ¿tienes espacio en el inventario? No. Ah, entonces te aguantas. Vámonos, pues. Te voy a guardar unos snipers nomás para que los vendas, eh. ¿Me acuerdas? Porque luego los voy a tirar. No se separen, síganme. Porque luego los van a matar. En fin. ¡Ay, hijo de tú! ¡Ay, hijo de tú! Esa, es, es, es. Debe esas granadas que tienes. Son granadas vampiro, eh. Si estás herido, aviéntalas y chupan sangre de los enemigos. ¡Oh, oh! Le dan las características de cada granada. Miren, por ejemplo, estas granadas que yo tengo, quiero que las vean. Miren, se llaman granadas de arco, se teletransportan. La voy a aventar. ¿Están viendo dónde estoy parado? Se teletransportan y hasta donde pegan, fíjense. Se va a pegar en la pared de allá enfrente. En la pared de enfrente. Estoy haciendo una demostración y no ponen atención. Miren, voy a aventar la granada. Yo quiero leerles, fíjense. ¡Piún! ¿Vean cómo se teletransportó? Son granadas de arco. Hay unas que rebotan, unas fragmentarias. Rebotan y se fragmentan las betis reboteadoras. Rebotan y luego al rato... Hay unas que rebotan un chingo. Y hay unas que rebotan y luego se dividen entre más. Bueno, el mapa dice que es por acá. Pero vamos a explorar acá el asentamiento este. Vamos a explorar acá. Vamos a granjear un poquito para acá. Hay enemigos, chance. Busquen bien. Hay muchas armas y cajas ocultas de munición y todo. Miren, aquí hay una caja de munición. Miren, estos de aquí. Vengan todos. Reunión aquí. Estos de aquí. ¡Ándale, debe! Estos de aquí son unas cajas de munición. De armas. Estos de aquí. Y hay armas. Agarren lo que les sirva. Y... Pero si buscan, por ejemplo, aparte de los montones... Ten cuidado. No sueltes lo que traes en el inventario, güey. ¿No lo vas a creer? No, sí, lo quiero. A ver. Busquen en los montones de excrementos de los stacks. Hay munición y hay botes de basura donde también hay munición. Prácticamente todo lo que puede interactuar brilla con un brillo verdecito. Pero de todas formas, busquen a los alrededores. Ocultan cajas y cosas así. Arriba de las tiendas. O cosas por el estilo. Suelen ocultar cosas. Es alucinante. Ponle comparar de B y quédate con la escopeta que más te sirva, nomás. Ya soltaste tu rifle de asalto. ¿Están listos para continuar? Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, güey, mira. Esta escopeta tiene 129 de edad. La tuya es mejor, güey. Esta que traigo de 12 es 12 por 27. Es en Navidad. O sea, que no presumas tanto. Y esta escopeta, ¿ya la soltaste? ¿Ya no te sirve? Se me hace que esta es mejor que la que traes, Jess. Te dice que daña más. Aparece la flechita para arriba. Ah, pues daña más. Agarra esa. ¿Por qué dice acá que es de 129 de daño? Multiplica 9 por 26. ¿Cuánto te da? 9 por 10. ¿Cuánto es? Nunca he visto nada como esto. Ah, pues ahí cabrón les digo. Ni multiplicar, ¿sabes? Yo no sé qué harían sin bien este pinche juego. Nomás estarían pinche juego chafa. Nos matan a cada rato. No podemos avanzar. ¿Aca qué hay? Ay, stacks de fuego. No, no, no. No, espérame, espérame. Se me hace que aquí están. Marley. Ahí está, allá abajo. ¿Ya lo vieron? El de nivel 16. Matamos a este güey de fuego. Ahí viene Marley. Ahí viene Marley. Todos truchas. Ese es eléctrico. Marley es el eléctrico. Es uno de los que venimos a buscar. Todos sobre ese güey. Déjense la cara. Todos, todos. Ahí está el otro güey. Retrocedan, retrocedan. Hacia atrás, hacia atrás. Déjenme a este güey a mí. Este güey. Apóyeme con este. Apóyeme con este. Ay, Goka. Este es Mou. Retrocedan, retrocedan. Ya me vieron los dos güeyes. Párenlo, párenlo, párenlo. Yo aquí los distraigo. Párenlo, párenlo, párenlo. Párenlo. Párenlo al Goka, carajo. Párenlo al Goka. Yes, para al Goka. Deja de dispararle que se va a ir su cuerpo. Párenle. Si cabines hacia él, se te va a rimar más. Te dije, güey. Te dije que fuera. Carajo. No, no, no. Voy a parar el D.B., güey. No, güey. No, no. Retrocedan. 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 No los van a matar. Yo no sé. Les van a quitar todo. La lana, la sangre, todo el bien. Nunca van a tener nada para comprar, eh, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Retrocedan. 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 No pueden contra de ellos. Retrocedan. Déjenmelo también. Dejen que yo sea su escudo. Úsenme como escudo. Si ven que yo retrocedo, retrocedan ustedes también. Ahí está. Ya se separó este güey. Todos contra el MOU. Se cayó. ¿Vieron cómo se cayó el bestia? Se le dobló la patita. ¡Ay, joder! ¡Qué le cae! ¡Madre mía! ¡Garretador vacío! ¡Ya va! No han retrocedido, eh. Si no juegan con la estrategia, nunca la van a armar. Ya está moribundo ese alfa. ¡Mételo! Voy a morir. Nadie me ha salvado. Porque ves lo que se sintió que hayas dejado a sus huellas abajo. Yo estoy ocupado distrayendo. No puedo distraerlos y sin seguir reviviendo.